Queremos hablar con el señor de las casas. Sí, te sabe. ¿A punto? ¡Ay, mira cómo me dejó la esposa de este señor! ¡Ay, ay, ay! ¡No te tengas! ¡Al punto, al sitio! Este día es a las 8 de la noche. ¡En América! Gracias a... Yogur Vital. Sublime Almendras. Cemento Sol. Saga Falabella. Banco Financiero. Nastisol Compositum. Porte. Mi Pharma. Claro. Coca-Cola. Ariel Líquido. Nosotras.